Déjanos saber en los comentarios cuál fue tu show favorito. Tipos de niños cuando van al médico. El miedoso. ¿Ya estás listo, niño, con tu inyección? ¿Por eso no me va a doler, perro? No, mi niño lindo, eso no te va a doler, ¿no? La más guapa. ¡Mía, tío, 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 me tengo que ir! No te preocupes, que no te va a doler nadita. ¡Guau! ¿El corazón no huele? El que llora antes de tiempo. ¡Pero, muchacho, dime, ¿qué por qué tú estás llorando? No sé que me duele. ¡Ay, Dios mío, pero todavía yo no te he puyado, niño! ¿Cómo voy a poner una carita feliz? ¡Ay, Dios mío, sí, yo te voy a poner una carita feliz, pero después que yo te puyé! ¡No me ha doliado! ¡Y, y ven, que a lo mejor te he vestido tuyo, traigo para abajo! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Mi vestido está limpio! ¡Eso está limpiecito, mami! ¡Que nada, ve! ¡Hace como cinco días, pero está limpio! ¡Wow! ¡Hace como cinco días, y tú no te lo piensas quitar, ve para lavarlo! ¡No, que no, mami, que no, que yo no quiero que lavar mi vestido! ¡Está limpiecito, mira! ¡Dónde está limpio! ¡Fíjate que te quité el vestido este, ve, o te buco yo! ¡No, mi dios, que yo no me quiero quitar mi vestido, ve, yo no me quiero que lo quitar! ¡Ah, porque tú no te lo quieras quitar, espérate! ¡No, pero yo no quiero pa' aquí! ¡Cómo tú vas para entrar a tu niña, tío! ¡Ah, pero ahora te lavo con el vestido puerto, ya que tú no te quitarás! ¡Ay, yo estoy cómoda, tío! ¡Aquí ya que me va a encontrar! ¡Y ya me voy a comer mi galletita! ¡Botita! ¡Guau! ¡Hola, Lali! ¡Hola, amiguita Nazla! ¿Qué tú estás haciendo aquí? ¡Es un chin de esa galletita que tú tienes! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío, es que tú eres tan bombona, niña! ¡Pues qué chico tú sabes que yo tengo una galletita así! ¡Ciade, porque tú pides mucho, tú eres muy piridona! ¡Tú te amo! ¡Está bien! ¡Coge un chin nada más! ¡Y nada más, amiguita, amiguita, amiguita más! ¡Qué no puedo creer que esa galletita anda en bolas! ¡Ella fue a comer su casa! ¡Ell hombre, que no, que yo te comiendo, ¿ya quiere? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vamos, mamá! ¡Gracias, amiguita, amiguita! ¡Está bien, amiguita! ¡Vamos, mamá, amiguita! ¡Amiguita, amiguita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira por qué los niños no deben hablar mentiras! ¡Ay, estoy aburrida! ¡Que yo voy a... ¡Ya sé! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Me caí, me caí! ¡Ay, mi hija! ¡Ven, ven a recogerte! ¡Ven a pararte! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Redosa, cambie de un infarto! ¡Tú preocupándome! ¡De verdad que tú te pasas, Lali! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Rica, ven! ¡Que me caí la tonada! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Esta muchacha se inventa, Dios santo! ¡Otra vez! ¡Véjeme para allá arriba, para acá! ¡Ve! ¡Era mentira otra vez! ¡Caíste! ¡Sigue ahí hablando mentira! Cuando te pase de verdad, ya no te voy a creer. ¡Este es divertido! ¡Mami me corté! ¡Mami me corté! ¿Tú crees que me va a engañar de nuevo? ¡Tan, tan, tan! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Yo lo vi primero! ¡No, yo lo vi! ¡Pero que yo! ¡Que yo lo vi primero! ¡Esos son míos! ¡Que yo lo vi primero! ¡Son míos! ¡Yo lo vi primero! ¡Que yo lo vi primero que tú! Ya lo vi primero que tú, porque yo iba un pasito más adelante que tú. Y por eso yo lo vi. ¡Así que son! ¡Wow! ¡Espérate! ¡Esos 100 pesos no son de ninguna de ustedes! ¡Esos 100 pesos son míos! ¿Qué es lo que te está diciendo, muchachos? ¡Esos 100 pesos son míos! ¡Porque yo me lo jale! ¡Que yo lo vi primero de ese! ¡Y tú no estaba por este lado! ¡Así que son míos! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Viste acá yo decía que sí que son míos! ¡Pásame! ¡Que ese es mío! ¡No! 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 Ustedes no saben jugar, porque ustedes son míos saben su imaginario, pero no saben jugar! ¡Y ya yo gané! ¡Y yo hice el dominon ahí! ¡Y Capicúa 27! ¡Galí! ¿Quieres jugar un juego conmigo? ¿Y qué tú quieres jugar conmigo, amiguita Naza? Porque tú eres muy villana. ¡Un juego secreto! ¡Te da los ojos! Ok, yo voy a hacer algo sopa, amiguita Naza, pero tengo mucho cuidado con lo que tú haces conmigo. Oíste, porque tú eres muy chismosa y muy villana. Ok, pero date rápido, porque tú estás jugando conmigo este juego muy raro. Tu juego es un juego demasiado raro. ¡Galí! 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 ¡Ya estás bien, baby! ¡Tú me estás moviendo! ¡Oh, me diste! ¡Me diste! ¡Mii! ¡Me dejan de otra! ¡Mapá! ¡Esto va el teléfono encima de mí! ¡Oye, oye, oye lo que te voy a decir! Ya queramos el parque, pero solamente vamos a durar 10 minutos más de ahí. No, 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 no. ¿Dónde está pasando nada de? Vete, pues vete ahora rápido. Voy a jugar y me voy a subir. Y ahora cómo me voy a bajar. Sí, yo me voy a bajar. Y así. Bueno, 10 minutos respirando del aire. Sigue jugando, mi niña, qué bonita. ¿Cómo no se pude por aquí? Es por aquí. Y si yo me pongo aquí. Y una sola. es así es, es así que todo pico Lali, ven que ya pasan los 10 minutos vámonos que tengo que hacer otra diligencia, vámonos eh, ya voy, no, 5 minutos más 5 minutos más, ahorita ya voy, ya voy ah, tú quieres 5 minutos más espérate que yo te lo voy a dar ahora, los 5 minutos tú verás 5 minutos ven que yo te voy a dar 5 minutos camíname, no me voy a ir ay, no me voy a ir Lali ay, dígame mami ay, dígame mami déjame mami, ¿qué es lo que quieres? Lali, vamos a buscar la crema, que es la habitación que me paga para no cuidarme también mami, yo te la voy a buscar, yo me voy a ir a ver, como fue la crema, mami quiere la crema y yo te la voy a buscar la crema pero la crema que no está ahí déjame decirle a mami que no está ahí la crema mami, pero la crema que ya no está ahí la verdad, la verdad, la verdad, la verdad no te encuentro nada, Lali, pero si yo encuentro la crema vamos a tener problemas, tú verás tú verás pero mira, Lali, ¿qué es eso, Lali? no creemos, madre no, porque no estaba ahí pero vay, pero vay, 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 vay para el sol yo, 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 yo y negro con negro Lali, ¿qué es lo que nos anda con las cartas? te vas a preguntar Lali, ¿qué es lo que nos anda con las cartas? pues claro, mi hija, mami, vamos a jugar a las cartas ¿ve? vamos a jugar a las cartas siéntate, ahí, siéntate, ponte para acá esta hay, ahora tira tus pies y toma, esa mitad es tuya y esta mitad es mía dale, tira, tira, tira ahora yo, ahora tú ya voy, corte, mi hija ¡Wow! ¡Es mentira! ¡Mi casa! Jajajaja Jajajaja que no soy más bonita que tu no eres bonita porque yo soy binda tu eres Masea, además yo soy más binda Espera Dani, párate que vamos allí que estamos haciendo la inteligencia y no te voy a dejar sola Que fue mami, pa donde que vamos Por el sueño tuyo soy Eres una mamá o soy yo, párate cállate y vamos Díame mami, porque yo no me lo voy a hacer, que estoy hablando aquí cosa que había una nupe pere ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ya, ya! ¡Cabía de la luna! ¡Gracias! A ver, no pueden moverse. A ver, estos muchachos no se van para irme, yo te dije que ahí en la lista ya llegamos.